Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Siguen con la setup. Entra por vivir. Intenta chismas. Hay que darle rápido, chabón. Cuando debáis. Cuando me digan entro, hay pulso. Abre, abre la ventana. Vale, me han matado a mí de fuera aquí. Increíble. Vip la... Marca la feira. Buf. Por pin te van a salir por la... Por la ventana dentro de la puerta. Activating adrenaline search. ¿Tendré uno? ¿No? ¿Qué es eso? 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 Este plant es abusivo, tío. Sí, le pongo una claima, no te preocupes. Haceros ya con el piso de abajo. Los droneo. La habitación de la izquierda está limpia. A ver, te quito... No te quito la mira, entonces. Mejor. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta. La puerta, muerto. Se muere, tío. Ha muerto, está muerto. De ahí no es la brecha de la derecha. No me cures. Si, si me duele si tomas. Tras de alertivo, de ataque. Es que lo has matado. Que está en la brecha. Que sí, pero que está poniendo el escudo. No puedo ir hasta adelante. No puedo ir hasta adelante. A ver si piquea alguno. Uno en el cuartito y otro en el cuarto. Cuatro. Hay un pulso abajo, eh. Estás sacando a los tres. Me estoy viendo. Me matas, bueno. ¿Mata este pulso o qué? Sí. Y ese se ha escapado. Detrás de taquilla y en el cuartito. Espérate. 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 Ahora. ¿Qué tienes? Tengo segunda. Hay una en segunda. Tengo segunda yo. ¿En dónde? Se me abre. Vale. Joder, si no la vi. Puta madre. Mal. Bueno, bueno. Contento, pero. Llevo un conejo de amuleto. Paso ese último. Vale. Conecta en piel de baño. El caster en baño. El caster en baño. Voy a pillar la cam. Ay, no. Que no puedo soltar el trono. Es verdad. Pío la cam de 90 de arriba. El caster está en ping. El caster está en ping. Es el caster en ping. Abrimos otra ventana. Y el otro no es cerrado ahí. Acá. Ahí está en ping un caster. No es el caster. Es otra de gada. ¡Cuánto! Éste ha de vida, bandida arriba. Lesión y bandida están más en el fondo. Esa está en mi parte. Ta de gada, tío. Tres. Tres. Cuatro puertas, bandida y sal. Tres. Una debe... Lo puedo hacer vertical a lo mejor. A ese. A ese. A ese en tres. Vale. Está en dos en teledas. ¿Alguna engaños? Puedo brechear Van desde arriba, guitarra Guitarra, no tenéis un montón de cámaras A derecha, guitarra, en el hueco A ver En lesión también andaba en segunda Pineadme ese del ping 3 Pinead, pinead Sí, en ping 1 Joder, justo en puto hierro Se ha movido, eh, se ha movido ¿Aquí? Vale, está en brecha En la línea Se ha ido, se ha ido, se ha ido Se mueve, yo te digo cuando sea quieto Ahí vienen corriendo por la zona planta Lesión está en taller, eh Tenés dos dentro de bomba y lesión en taller Ahí va el de fuego Lesión está ahí adentro Baby Yoda El castle está aquí Está estirado Joder, los putos castles Va a tener que jugarme a darles hostias Maestro está aquí, entre El castle está en la bomba Vení a hacer en rojo cuando entre, ¿vale? Sí, bien Te puse a la puerta Joder Ha roto un llave Ha roto un llave Joder, ¿qué pasa? ¿Por el pierdo un señor? Te lo han hecho con bandit, yo ¿Bueno? Vale, tío Ventana uno, ventana Ventana, ventana, ventana Ventana, ventana Ventana, ventana Muerto El monte No sé por qué no me sale este puto truco No hay nadie Drones principal Drones Drones No hay nada Puede que yo voy a main, ¿eh? Sí Sí, escucho main, ¿eh? ¿Estás piquido? ¡Nuida Me salió con un, eh... Van atrás Fiesta arriba Muerta, muerta Me salió con un prefá, eh Me tiene los pies No, te vas Chao Ah, sí, supiero Me daño Ya me daño No, no le vamos a piquear, da igual No, no le vamos a piquear, da igual No, con C4 no lo vas a poder matar. Vamos a necesitar ayuda aquí. No, lo tienen a Thunder. Maestro, si te vas a pin 4 van a intentar plantar ahí. Se ha metido, tío. Estoy yo solo con todos. Joder, hermano, tío. Vineármelo, porfa. Sí. De momento no planta, eh, te digo. ¡Estoy jugando contra todo el mundo! ¿Qué info de mierda tendrán? Un poco más a la izquierda de pin 5. Lo que no... El otro en la puerta ahí, se mete. Y el otro aquí pegado tiene que estar. No, están los dos en la otra bomba. Ay, ay. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vuelve el Monty. Gaba. Estaba por esperar a los antes. No está conmigo, nadie? Está noleando a todos, ¿no? Yo, yo estoy detrás, pero... Tiene cámara de Noventa, eh. Tiene cámara. Tiene cámara... No hay uno noventa en L. Sí. Hay uno en L. Desde abajo Me mata el puto monte Sigue holdando un agujero, gilipollas Te has matado el pixel ese, Frank No piques ahí Si te va a matar, se lo sabe Está en fuente Da igual, el monte ese no molesta, hay que matar al otro Está muy solo Está en fuente Más o menos ¿Pero el seguir puede avanzar? No, a mi me ha chapado la puerta Esto no sé por qué Ya solo se que hace cerrado Se monte dentro Es que estáis muy separados Otra vez Estamos bien Bueno, por aquí Bueno, ponlo Bueno, sí, vente Ponlo ahí en la doble esa Y los otros dos donde quieras Me están detentando Hay una cámara ¿Hay una alarma de próxima de main? Desde la puerta Ah, bueno Lo voy a romper lo más seguro Con una explosión Como piquen con esto No va a reír Voy a saber Lo voy a reír Como piquen me río Podría haber sido triple Hay uno que se ha escapado Cero info, ¿no? Hay uno que va a entrar por... Mira, hay un ping Es que no sé Quitarlas Tengo uno que va a entrar Arriba, no puedo arriba Ok, tengo uno acá Ay, me voy a matar ¿Dónde es acá? O sea, que los dos son arriba Jhin está en aseo Uno main Arriba Se mete a arsenal Tengo la Jhin conmigo Entro a arsenal No, detecta un escáner La Jhin está aquí ¿Está dentro? Entro a todo No No Tengo que asistar por ahí La Jhin en main Va para la seo Para el baño Está en puerta de baño Está entrando en baño No sé 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 El Sledge va por acá Por fin Porta de cocina Increíble Lo guarden Casi siendo útil Tengo por atrás El Sledge Tienes Píxer por el otro lado ¿No? Baja 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 ¡Gracias!